Esparte en la oscuridad sin dejarte pensar Sigue tú ella mi amada Yo te lo sufriendo y yo siento que aún estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo verte sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No me quiso el corazón Y desde mi pie y yo Solo tu recuerdo Todo lo que viene en los pies Solo dos amores Solo dos amores Estoy queriendo la razón Nadie sin cualquiera tan solo No puedes cantar la palabra Quizás se vuelve tan lejos Pero solo dos amores Dansel cielo no solo Estoy queriendo la razón Mi memoria te alumbra Esparte en laawan Perdita en laawan Saber que es el fin y yo, yo no recuerdo todo lo que puede crecer ¡Pasa por! ¡Pasa por! Suena la noche con la lucha con el corazón Suena la noche con el corazón con el corazón Suena la noche con el corazón con el corazón Ya estoy negastada, todas las palabras, lo que quedan entre tú y yo Me unen las al corazón, me parece mi pecho Somos a tu pueblo, no, 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 no Tú eres todo el sabor, eso es todo el sabor Amor, eso es todo el sabor Las cosas ni Muchísimas gracias